El presidente es un trucho, la mujer del presidente es una trucha, lo que hicieron fue una truchada. Acá hay cosas que son peores. Sofía Pachi, ¿asesora de qué? De la mujer del presidente. Pero ¿asesora de qué? No sabemos. Bueno, entonces, acá no se han cagado por los cuatro costados, mintieron con la fiesta, mintieron con la asesora. Claro. El dentista, el pedicuro, y arreglaron con guita. Alguien tiene que pagarlo. Sofía Pachi, ¿esta chica salió una vez en Playboy? ¿En la tapa? ¿Es verdad? Era modelo. O en hombre, alguna cosa. No, era modelo, modelo. Ah, muy bien. Bueno, pregunto, no es peyorativo, pregunto si es ella, porque la otra vez me mostró una foto y digo, no puede ser. Bueno, la asesora Pachi, primero asesora de que, segundo, esta fiesta fue un engrudo, toda una mentira, un montón de gente. Queremos saber quién sacó la foto, el chino habrá sido, el novio. Claro, dicen eso. Y los negociados, el chino, viste, nunca se supo nada, todo se reduce a 12 sándwiches de miga. Creo que ese es otro tema como el avión iraní, el afano de las vacunas. O sea, que van quedando así en la nada, y ahí está la cenir y venir porque es un cuatro de copa, entonces es el emblema de que con la justicia no se jode. Y tal vez hasta la condenen, porque esta mina no le importa a nadie, pero zafa al presidente y la mujer, ¿entendés? Dicen, no, no, de esa fiesta de olivo acordate que le dieron un año de prisión en suspenso a la asesora. No, no tiene nada. Yo no tenía por qué defender a esta mujer, pero esta mina es un cuatro de copa. O sea, la que tenía que estar ahí caminando eso, es la primera dama, que llevó a todos los amigos y fue la que organizó la fiesta. Me parece, ¿no? Porque si yo soy el primer dama, hago una fiesta, invito a todos ustedes, y viene mi mujer la presidenta, y se saca fotos de la rienda, digo, bueno, somos nosotros dos los anfitriones. Siempre en una fiesta la culpa de lo que pasa es que tiene el anfitrión. Entonces me parece que si bien, mirá, encima la escrachan bien, la filman bien. Mañana va a terminar siendo sobreseguido Alberto y Fabiola de esta causa. Bueno, a mí me parece que es una mierda lo que hizo el juez, ¿entendés? Es una mierda lo que hizo el juez, y lo están tapando con Sofía Pache. Es una mierda lo que hizo el juez. Porque esto es un delito penal, no es un delito civil, ¿no? Es un delito penal. Claro, sí, haber violado el ASPO. Entonces nos arregla conguita esto, así, paga una fianza. Tiene que haber una condena, aunque sea una probation, pero algo tiene que haber. No, de hecho, una enorme cantidad de gente que los medios de comunicación en su momento siguieron, están cumpliendo las condenas de las probation, se acuerdan del surfer en la mitad de la Panamericana. Sabes con un delito penal, y tenés razón, Babi, porque de hecho Sofía Pache, quien la asiste legalmente es el doctor Burlando y el doctor Améndola, que son los dos penalistas. El surfer terminó pagando 750 mil pesos. ¿Me pueden sacar al doctor Burlando en este programa que no quiere salir nadie? No sé qué pasará, estaremos malditos. Cada vez que llamás a alguien por una cagada que se manda, dicen, no, en este momento estoy ocupado. Salen de todos lados. Con nosotros no, debe ser porque preguntan. Ayer pensaba el llamado de ayer. ¿Es el abogado de Alberto? ¿Burlando no? No, el de Alberto. Sí, sacá todo, vos sácamelo que yo los peleo. Y Oribello. Y Oribello. Bueno, la razón, lo que yo digo, es que ayer, por ejemplo, salió este que tenía dos condenas. Sí. Taglia. Taglia Pietra. Pietra, ahí está. Diciendo boludeces, vos sabés que ayer, Taglia Pietra, ayer lo escuchaba, un tipo que tiene violencia de género, autoponcho, la verdad, ¿no? Y después sale con un orgullo, como diciendo, viste que acá te explican, no es el caso de Taglia Pietra, sí, yo maté a la familia, pero ellos me habían comido el flan con crema. Ah, bueno, muy bien. Es increíble con el, viste, en el desparpajo que se cuentan los ilícitos. No, yo saqué los 40 millones de dólares en circunstancias en que había premios en el barrio. Este, y, ah, bueno, no, es, es, yo no puedo creer, vos sabés que yo pensaba en el auto hoy, la cantidad de, vos que, sabés, Carlito, cuando nos cae una querella, nos preocupamos si vamos a tribunales, y a esto le caen unos juicios que son, son plomadas, y dicen, ah, bueno, realmente no, la fiesta la hizo mi querida Fabiola, yo ni sabía, llegué, pero ya había dejado de laburar, o sea, nada, porque es ilógico. El presidente dice, no, yo laburo hasta las 6 después, viste, tengo los 3 perros, ahora vino Alfredito, como ya, Francisquito, dice, tengo que ir a comprar pañales. O sea, que tenemos un presidente que es presidente, 8, en la punta de la Casa Rosada está, de 8 a 12, y de 15 a 19. Como los taxis. Como los taxis, ¿entendés? Y uno se lo cree eso. ¿Puede haber un juez que sea tan pelotudo, que diga que no estaba en funciones el presidente, que había un golpe de Estado, boludo, estábamos sin presidente, o sea, que si nos hubiesen atacado los uruguayos, nosotros no sabíamos qué hacer porque no había presidente hasta el otro día a las 8. ¿Te das cuenta vos? A ver, ¿quién puede ser tan boludo de creerse que Sofía Pache es asesora? ¿Para qué puede necesitar a la primera dama una asesora si no hace nada? ¿Para qué puede necesitar? Es más, tiene una pedicura que habla y habla, la pedicura es terrible. Vos sabés que escucha y habla y comenta, y a la misma gente que se atiende, le cuenta todos los detalles de la fiesta, de esto, de lo otro, y vos sabés que es todo mentira. O sea, nosotros estamos juzgando sobre la mentira, no sobre la verdad. Acá la justicia, por ejemplo, Cristina Kirchner es el culpable, estamos con la mentira que no, yo no me presento a creyar la anticorrupción a la oficina, me presento a WIFE, sabemos que es todo trucho, sabemos que es todo trucho, que lo hacen a propósito para zafarla de un culpable, y nosotros nos callamos la boca y seguimos esperando y escuchando a Víctor Hugo que dice, esta es la patria que nos quiere, bueno, si a vos te mienten por 25 mil dólares por mes, está bien, pero nosotros no ganamos nada en relación, o sea, por eso estamos enojados. Denos 25 mil dólares, como le dan a ellos, y vamos a empezar a creer que Cristina es inocente, que Alberto no sabía de la fiesta, pasó justo por el Libby y sacó una foto, y vamos a creer todas las pelotudez y las mentiras que nos dicen de un gobierno corrupto y sinvergüenza, yo le estoy diciendo a Figoli, le estoy diciendo a Cochimarro, a Subirat, somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis malos productores y Claudia Estupia, páguenos 25 mil dólares por mes, como le pagan a ellos, malos regalitos por operaciones, y nosotros vamos a empezar a creer en Cristina, pero cómo no vas a creer en Cristina inocente y no vas a creer que Alberto es un estadista, si vos con 25 lucas por mes, te vas de viaje, te compras un departamento del Libertador, te chupas todo un huevo, pero por supuesto que yo creo que, mirá a Navarro, 200 lucas por día, le regalan una radio, le dan guita por, se hizo rico con este gobierno, cómo no va a pensar que este gobierno es fantástico, qué maravilloso, pero por supuesto, yo calculo que los amigos del Gordo Valor, que han ido a robar con él y se han llevado una caja fuerte, deben estar pensando que es un ídolo del Gordo Valor, ¿me comprendés? O sea, que la banda de delincuentes que nos gobierna, periodistas incluidos, deben estar felices, pero felices, no hay ninguna duda y los entiendo y los comprendo, es más, los felicito, pero a los que tuvimos la puta costumbre de estar en contra de ellos, de estar en contra de los ladrones, investigarlos, hacerlos caer, no recibimos el maná, y digo 25.000 lo es de base, de arranque, ¿cómo Dugan, que era un 4 de copa sin laburo, que andaba pidiendo laburo en los canales con la gorrita de boludo esa amarilla, pro Macri, ¿cómo no va a ser quinerista en 24 horas si le pagaron para escribir el libro de Cristóbal López, el perseguido? ¿Le pagaron para escribir el libro de Nisman, diciéndole a la gente la mentira que se había suicidado? No sé, con el de Marta García Belsunce, porque él era muy amigo de la familia. Si él cambia los veredictos con un libro, que le garpan, y además pasó de ser un piojoso a cobrar varios palos por mes, pero ¿cómo no va a estar feliz? ¿Se va a dejar la barba o las boludeces? ¿Va a escuchar al ministro de seguridad que diga, no, es una hipótesis que venían aprendiendo a volar? Pero por supuesto, te podés hacer culear también por esa plata. Por esa plata, más de uno de nosotros, digo yo, no los voy a involucrar a ustedes, me desnudo en C5N y me dejo culear por Víctor Hugo. Pero no todos tenemos el culo roto. Y entonces, para los que no tenemos el culo roto, peleamos todos los días porque creemos todo lo contrario. Fíjate vos, como nosotros no ganamos 25, 30, 50 mil dólares por mes, sabemos que no le alcanza a tu mujer para la comida, que tu hijo no puede estudiar en un colegio pago, que en el colegio del Estado no hay clases, que no pueden pagar alquiler a tus hijos, que a vos ya no te sirve venir con el auto porque gastás más de garage y te lo lleva a la grúa y te cobran 30 lucas por un minuto que estacionaste, te vienen a robar la plata del bolsillo de las grúas, que dicho sea de paso es un negociado, que están las concesiones vencidas y que nadie todavía en el gobierno de la ciudad habló del tema, nadie contestó. Entonces claro que estamos enojados, estás de mal humor, si vos sos un ciudadano común estás de mal humor. Ahora, si sos un periodista privilegiado con las mieles de un gobierno populista que te paga fortuna para que vos muevas la cola y digas lo que ellos quieren, por supuesto. Y te digo, no soy un tipo moral, estoy prácticamente convencido que si mañana viene, porque cuando Cristóbal López y de Sousa quisieron hacer eso conmigo. Miren, le voy a contar una anécdota, nunca la conté pero la voy a contar ahora. Cuando subió de Sousa y Cristóbal López a la radio, me llamó de Sousa. Me senté, bueno, ¿cómo andás? Acá nosotros tenemos un proyecto de radio, tengo testigos, ¿eh? La Feima, el Laje, y llamaba a todos los conductores, ¿no? Y me da una bolsita negra con 100.000 pesos. ¿Y qué es esto? Le digo, no, es el presente de Indalo Media para, no Indalo, Indalo Media para los conductores, porque queremos que se esfuercen y saquen la radio adelante. 100.000 pesos. Dice, pero no son 100.000, son 400.000. Todos los miércoles te vamos a dar 100.000. Digo, pero yo pienso diferente. Digo, mirá, muchas gracias, Fabián. Yo pienso diferente. No sé si voy a seguir acá. No, no, vos agarralo, que es un regalo que nosotros les hacemos. Guita negra era. Nunca más me dieron plata porque yo bajé de ahí y empecé a hablar mierda al aire. Nunca más me dieron. A Feiman tampoco. Y alaje tampoco. Pero los demás siguieron cobrando la cuota. Te explico esto, porque un día, hablando con Eduardo Feiman, le digo, mirá, yo te voy a contar algo, Eduardo. A mí me llamaron y me dieron esto. No, a mí también, pero me dijeron que eran 400 y nunca más me dieron, pero no sé por qué. Entonces, ¿querés más prueba que a alguien que le pasó? La idea era que se creyeron estos pelotudos, que con 100.000 mangos yo iba a bajar y iba a decir, la verdad que gracias a Dios que compraban estos muchachos. No es de Cristina la radio, no es de Máximo. Y después estaba el forro pelotudo este de Navarro, que hablaba con Máximo por teléfono en el bar de la esquina, le bajaba en línea y salía corriendo, hablaba a la tarde, volvía al bar y lo llamaba Máximo y decía, ¿está bien lo que dije? Entonces, te juro por la verdad. ¿Por qué Víctor Hugo mueve la cola como un perro la edad que tiene? Perdió la dignidad. ¿Por qué Dugan hace los papelones que hace? Porque pagan mucha guita. Daniela Ballester, la periodista estrella. Porque les pagan mucha guita, hermano. Entonces, la gente tiene que saber que esos periodistas no son periodistas, son engañadores populares. Propagandistas. Propagandistas de, ¿viste? Siempre hubo, ¿eh? Los tuvo Perón, los tuvo Hitler, los tuvo Mussolini, los Chávez, Videla. Todos tienen propagandistas. ¿Cuál es el Mundial 78? No hay ninguna diferencia de la dictadura de mierda de esos hijos de puta con lo que hacen los dictadores de izquierda. Morales estuvo en las dos veredas. Acá pasamos a Dios. Claro, Morales en las dos veredas. Entonces, Morales entró un día a la quinta presidencial puteando a Néstor y Cristina y salió moviendo la cola como un Doberman. Todos los mencionados estuvieron en las dos veredas. Bueno, ¿por qué? Y les vamos a explicar a la gente. Porque los que son mercenarios se ponen en la vereda de enfrente para que los llamen. Algunos agarran las otras tres cuotas y otros decimos, métete en el orto. Porque, ¿sabés cómo es? Te dan esa guita, después vos llamás a Desousa y decís, che, el miércoles no me dieron lo que me dijiste. No, pero hacerme esta gauchada. Decís que Cristina es inocente. Y ahí te va a dar Carlitos la bolsita. Métansela en el orto, guita negra, hija de puta. Pero realmente lo cuento porque la gente, yo ya estoy como brandón y voy a hablar con Carlitos. Estamos lejos del bien y del mal. Estamos de vuelta. Pero te cuento lo que me pasó porque no había contado, esa anécdota. Y pasó. Entonces, cuando ustedes escuchan que un Víctor Hugo Morales dice que los que fuimos a la plaza el sábado somos golpistas que nos mandó Manieto o nos mandó el de la nación. Mitre. Mitre. No, el otro. Zavier. Zavier. Vos estás totalmente pelotudo, hermano. Vos estás totalmente pelotudo, Víctor Hugo. Fuimos porque estamos podridos del gobierno que vos apoyás. Y apoyás por plata. Porque vos, fíjate, que si a vos, como se llama Manieto, te embarga un cuadro, me cuesta un palo, yo en casa no tengo ni un almanaque con la pared. A ver, en algo estamos fallando. Tampoco tengo un palco en el Teatro de París. Ni tampoco tengo un departamento en New York. A ver, en algo estoy fallando yo. Y no hay resentimiento, porque si hubiese vendido el culo como vos, seguramente seríamos vecinos en Nueva York.